Habrá leído lo del Mirror, la versión que da cuenta de que estaría en una lista de potables refuerzos para el City, que leí el artículo, habla de que Guardiola incluso admira el juego que tiene Julio Enciso. ¿Qué es lo más conveniente pensar y si algo escuchaste de esto que te estoy mencionando? Sí, sí, lo escuché. Igual el City ya lo había visto antes de que el Valdor Brighton. Nosotros hemos tenido una charla con los scouting y con la gente del City. En su momento, ellos estaban interesados cuando estaban en libertad. Está más que claro que por edad, por rendimiento y por una serie de cosas que mostró, va a estar en la consideración no solamente del City, de muchos equipos. Pero bueno, Julio también tiene que tener los pies en la tierra y saber que a los buenos jugadores, todos los libros de pase, va a haber gente que lo va a querer, que van a preguntar, y va a haber rumores, y va a haber conclusiones o no. Pero para mí el ideal en este momento es que se consolide en la Liga, en la Premier, que se consolide elitar, él está bien ahí. Sí, y para mí tiene para dar todavía, pero bueno, en el fútbol nunca se sabe, las cosas pasan rápido, ¿no? Pero lo ideal sería que la siguiente etapa, el siguiente escalón sea el de la consolidación de Julio en el Brighton como titular y como figura. Y sí, hay que ver el proyecto deportivo también, porque él tiene chance de pelear por un lugar, lo está peleando en este momento, y yo creo que la única manera que un jugador crezca es jugando, en el caso de Julio. Porque él ya entrenó todo lo que tenía que entrenar, hizo la parte física, pasó por un montón de etapas, y ahora necesita una consolidación. Y por ahí ir a un equipo para retroceder deportivamente, no deportivamente, a nivel, no se me entiende. Necesita ir jugando, seguir enfrentando rivales y creciendo. Pero bueno, está más que claro que es un jugador distinto, siempre lo dije, para mí es top, y va a haber quien lo quiera. Pero el ideal es que siga jugando y que se gane un lugar ahora, y dentro de la velocidad, lo más lento posible. Pedro, Libertad se había quedado con un porcentaje del pase de Julio en la transferencia que se hizo. Sí. ¿En un 20% o cuánto era? Creo que era un 20% o no. Ahora que no, creo que sí, 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 20%. Por ahí. Tema de Tacuara, otro título más campeón haciendo cuatro goles a cerro, después un hat-trick, goleador al campeonato, otro título más. ¿Cuánta vigencia a los 40 años con Tacuara? Es un Highlander. Pero lo que te digo, bueno, otro producto del trabajo también, porque es otro ejemplo de que hay que seguir trabajando y cuidarse, porque no es casualidad que él, a la edad que tiene, siga estando vigente. Por ahí uno lo ve en los partidos, pero tiene que comer bien, entrenar bien, cuidarse, un montón de cosas que es el camino. Yo creo que nosotros fallamos muchos tiempos, hace 30 años que estoy en el fútbol, en este trabajo, y he visto un montón de jugadores que quedarse en el camino por no trabajar, por no cuidarse, por no tomar esto como una profesión. Y Tacuara, tanto Julio, o Miguel, o todos los que están trabajando, o como Tacuara, todo muy bien, todo muy lindo, las fotos, los playes, pero trabajan de lunes a lunes de una manera que no todos tienen esa predisposición. Es un ejemplo para mí más que un goleador. Y Tacuara ya anunció que sigue en libertad. ¿Él tiene carta abierta de hasta cuando quiera jugar o jugar en libertad? Sí, yo pensé que a mí me venía amagando esto retirado, ahora se queda, que haga lo que quiera, déjalo ahí, que está bien bajuado. Y si no, ya hace su carrera, ya todo lo que viene de ahora en más, es todo el premio de lo que hizo los últimos años. ¿Cuál es la situación de Anthony Silva, Pedro? Se habla de que no sigue en el Puebla, de acuerdo a lo que yo pude indagar, a Anthony nadie le dijo nada, incluso estaba negociando Puebla con dos clubes mexicanos, según me contaron. Anthony tiene contratos hasta diciembre, salió esa información, pero bueno, el equipo ahora se está armando, yo hablé con él ayer. Hay que ver, pero la realidad es que él tiene contratos hasta diciembre y está en México, o sea que son especulaciones de la prensa, cuando hay rumores ustedes saben bien que algo hay, pero concreto no hay nada, él tiene contratos hasta diciembre y va a ver, él también se juega bastante porque él tiene ganas de despedir en la selección, tiene que estar activo, pero bueno, hay que ver qué pasa, el equipo no le va a faltar, pero lo concreto es que tiene contratos hasta diciembre. ¿Y nadie, si aún me contaron, nadie del Puebla le comunicó al que no va a ser considerado? No, no, él no me dijo nada, yo hablé de otra cosa y me comentó esto, me llamaron algunos periodistas, pero oficialmente no hay nada. ¿Cuál es la situación de Celso Ortiz, Pedro? Celso termina contrato ahora, tenemos una oferta de Monterrey para renovar, que en los próximos días seguramente la vamos a tratar de estudiar en profundidad, ya estábamos esperando el partido este fatal que perdieron, y tiene algunas propuestas, algunas de Turquía, algunas dentro de México, estamos viendo, él lo hizo muy bien, terminó jugando todos los partidos, capitán de equipo, o sea que futbolísticamente está impecable, obviamente con la incertidumbre de que todavía no fue el contratos, ni firmó con otro equipo y le quedan dos meses de contratos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!